Trabajo entre Conexión de Cosa Yula, incluyendo cambio de la Vía Norte, la Vía Norte, en Vía Principal, X en Caja 8, 8. Norte, Caja Marca, la Cia Is, S y S y la 8, 8. Cambio. Trabajo, controlador, cicatrización de 10, tiempo número 43, 4, 3, luchito de la barca, la barca de Leóname de México, 7, coloma 0, 3, en Conexión de Cosa Yula, en Caja 6, S y S, trabajar en Conexión, Conexión de Cosa Yula, incluyendo el cambio y la Vía Norte, en Vía Principal, X en Caja 8, con dos cargas marcadas, una pregunta, ¿cuál es? Mi nombre completo, controlador es Jesús Rosendo González Díaz, servidor, cambio. Ah, correcto, sí, bien, es que ya tengo que registrar aquí su licencia, muy bien. OCA 17, 16 horas, 17 minutos, de OCA 9, 2019, controlador J de Jalisco, M de México, B de Barrote, Rán, cambio. Sí, ya por ahí vimos los datos de la licencia. Sí, gracias, controlador, dice que locales 17, 17, 17 horas, 17 minutos, febrero 9, 2019, controlador J de Jalisco, M de México, B de Barrote, Rán, y recibido por J de Jalisco, B de Barrote, cambio. Correcto, es correcto, cambio. Controlador, estamos pendientes. Covid. Cautos. ¿Si, sí? ¿Si, sí? D首 открыo, perdónazo, shyar. ¿Si es poco, Tobias? No, no, no.